cuando hagan screen roll o momo siempre hay que traer un poco de poco en poco asi o llenar un bol pequeño para no traer todo el bol grande que se arruine y mas en este tiempo que es de calor la carne se empieza a oler mal gracias ahora vas con Ronte